¿De dónde eres? ¿De la UNAM? Sí. Ah. De la Facultad de la UNAM. Qué padre. Algunos también son de la Facultad de Cintas, pero otros son como del Poli, del EFM. Ah, ¿es del Poli? No, yo soy de la UNAM. Soy Cusco. No, estos son del Poli, estos son de mi compañero que se encuentra en este lado, del Poli técnico del EFM. Un compañero que viene aquí, viene de la Ibero, es ingeniero físico. Y un compañero que viene entre semana, viene de la Nahuatl. Es muy extraño. Bueno, se va la personación paraxial, la cual, al parecer, nos va a estar cerca del EFM. Y enfoca en un solo punto. Pero bueno, solo pasa si los rayos están muy cerca del EFM. No, eso es lo que pasa cuando el espejo... ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? No, esto está tomando en cuenta el complejo de la luz. No termina de alargaría. No termina de alargaría. Tiene algo que ver con la imagen, ¿no? Ajá, la formación que fue aquí. Igual, entra el rayo, se abre. Pero si prolongamos los rayos atrás, se forma una imagen virtual. En este caso, si vamos este, ahí se forma una imagen real. Pero después, aquí se forma una imagen real. En este caso, se dice que los peces o los lentes son más difíciles de hacer. Que sean parabólicos o celípticos. Entonces, tratan de hacer algo que le llaman la aproximación paraxial, en la cual la curvatura es una circunferencia, pero se aproxima a la curvatura de una parábola, cuando los rayos están muy cerca del eje. Entonces, ¿no es la forma de construir un espejo parabólico? Sí, sí es forma, pero es más difícil. Prefieren hacer espejos que se parezcan a una circunferencia. Es que se ve más gráfico. Resulta que tienes una parábola. Pero si te tomas una circunferencia, puede decir que cerca del eje, la curvatura de la circunferencia parece la curvatura de la parábola. Es lo que le llaman aproximación paraxial. Cuando los rayos están muy pegados al eje, tiene un eje y está muy cerca del eje. Puedes considerarlo como parabólico. Entonces, cuando se aproxima. Ya si están muy lejos de la parábola, no funciona igual. ¿Qué? Por ejemplo, aquí. ¿Qué? Por ejemplo, aquí. ¿Qué? Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, aquí. Si los rayos pasaran... Es que esto ven un reflejo. Ah, aquí está. Mira. Por ejemplo, aquí. Los rayos vienen de acá. Rebotan en este punto. Rebotan. Bueno, son reflejados y... Bueno, es que una parada se refleja y otra se refracta. En este caso, el... ¿Qué es lo que pasa? Aquí, la curvatura, tal vez no es una parábola. Tal vez es un círculo. Ajá. Pero es un círculo tan grande que... Este... Este cancho que se... Que se parece mucho a una parábola. Entonces, por eso, a pesar de no ser una parábola, tiene un punto que es un foco. Ajá. Ahí es cuando funciona la aproximación para que... Aquí, aquí es entonces... ¿Cuánto menos sería el radio de este... De este... No, es el foco. La mitad de radio. Que radio ven de esta una... Por aquel, estarían en un círculo bien grande. Sí. No. No. No toque. Pero es curioso. Si... Si el círculo es más pequeño, ahí la aproximación ya no sirve. Porque ya, en ese caso, la... El radio de curvatura sería demasiado pequeño. Y entonces, los rayos que... Que pasarían cerca del eje, serían demasiado... Este... Serían demasiado pocos. Formaría una aberración de las imágenes. Gracias. 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 Gracias.